Ya les mentaba un 10 de mayo, ese corrido fue cierto viejo, márquenle compa Música 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 Señor le mandan una copa, a la dama que lo acompaña, entiendo que es falta de respeto, discúlpeme pero a mi me mandan, los señores de aquella mesa, me informan que son de la mafia Música No se preocupe mi compa, pues son los cajes del oficio, yo le acepto su disculpa, pero hágame un favorcito, entréguele esta tarjetita, al que se la pega de macizo Música Ahí les mentaba un 10 de mayo, pues más directo no se puede, se levantaron tres de la mesa, y llegaron en forma prepotente, para que sepa ya te enredaste, y no sabes con quien te metes Música Música En mi pistola traigo las señas, en mi pistola traigo las señas, yo soy Aquiles el de Tijuana, y aquí ya se los cargo que está Música Por ti no lo saben se los digo, yo soy Aquiles el de Tijuana, y ustedes son mis subordinados, o son contrarios de la plaza, y yo no quiero averiguarlo Música Ya nos enteraremos mañana Música Al día siguiente en las noticias, también en el semanario Z, tres muertos en un restaurante, fueron asesinados con violencia, se piensa que fue un jefe de la mafia, el que en Tijuana cargan la bandera Música 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 Música